Dunas Aquí no hay lugar para los deseos Una hija de los atreides pudo haberse casado con un heredero arcon y así sellado el rompimiento en las relaciones Podemos perder a ambos linajes ahora Juré jamás arrepentirme de mi decisión Pagaré por mis propios errores Y tu hijo pagará contigo Arrakis, Dunas Los deseos no son parte de esto Una hija de atreides pudo haber sido esposa de un heredero arcon y sellado la brecha Ahora tal vez perdamos ambas líneas de sangre Yo juré nunca arrepentirme de mi decisión Pagaré por mis propios errores Y tu hijo pagará contigo Arrakis, Dun Los deseos no son importantes Una heredera de atreides podría haberse casado con el heredero de los arcon y sellar un pacto Quizá perdamos ambos linajes Me prometí que no me arrepentiría de mi decisión Pagaré por todos mis errores Y tu hijo pagará contigo Arrakis, Dun Así que usted es el Dr. Gaines El juez del cambio Y el ecologista imperial, señor Nuestra inteligencia nos informa que aún hay una presencia jarcón en preponderante El proceso para eliminarlos continúa Él es mi hijo Paul ¿Es usted un fremen? Está Don Arrakis al servicio del emperador Lo suficiente para que mis ojos cambien Al servicio del emperador Estamos en sus manos, doctor Su obsequio de los trajes especiales es muy apreciado ¿Podría explicarnos cómo funcionan? Entonces tú eres el Dr. Gaines El juez del cambio Y el ecologista imperial, señor Nuestra inteligencia nos informa que aún hay una fuerte presencia jarcón en El proceso de expulsión continúa Él es mi hijo Paul ¿Eres un fremen? He estado en Arrakis, al servicio del emperador, tanto tiempo que mis ojos cambiaron Al servicio del emperador Estamos en sus manos, doctor Sus trajes de regalos son bien apreciados ¿Podría explicarnos sus funciones? Usted es el Dr. Gaines El juez del cambio Y también ecologista imperial, señor Nuestros agentes de inteligencia informan Una fuerte presencia a Arrakis El proceso de remoción continúa Él es mi hijo Paul ¿Eres un fremen? He estado en Arrakis tanto tiempo al servicio del emperador que mis ojos cambiaron Al servicio del emperador Estamos en sus manos, doctor Apreciamos estos trajes como obsequio ¿Podría explicarnos cómo funcionan?